Cerca de 100 efectivos de tránsito realizaron un control en la doble vía La Guardia para sancionar a conductores que circulan con placas en mal estado. Estamos controlando todos esos vehículos que tienen las placas desgastadas. Uno, todos esos vehículos que tienen protector de placas que impiden la visibilidad e identificación de las placas. Y también estamos controlando a todos los conductores de motocicletas para que cumplan todos los requisitos para transitar para la ciudad. Es decir, que usen casco de seguridad, que tengan su respectivo, la licencia de conducir y que tengan su SOA. Una vez identificamos el vehículo, donde tenemos un vehículo, pedimos la licencia, que esté usando el cinturón de seguridad. Y si tiene vídeos o papeles polarizados, se les hace el respectivo quitado. En cuanto a las placas deslijadas, placas desgastadas, tenemos un aproximado de 950 vehículos que hemos trasladado hasta tránsito. Los cuales, algunos ya están cumpliendo su plazo de que tenían 30 días para que realicen el respectivo cambio o renovación de la placa.